Hola, ¿qué tal? Mi papá padece de cáncer en la cavidad oral, lugar donde no se puede operar, entonces se depende mucho del tratamiento que se haga. Tenemos la receta para los medicamentos para hacerle la quimioterapia, aprobado desde el 18 del 11 del 2020, mismo día que se entregó en la farmacia Araldi de la Ciudad de La Plata, y hoy es 25 del 1 de enero del 2021, un poquito más de dos meses después y el remedio no lo entregan. No se entiende por qué si está aprobado. La cuestión es que hemos llamado a muchos lugares para hacer las averiguaciones, varios entes que regulan estas cosas y a la farmacia misma y toda punta que IOMA parece que está trabando esto y no lo entrega. Entonces, no se entiende cómo pueden hacer estas cosas sabiendo que con esta enfermedad, cada día que pasa, cuenta muchísimo porque es una porquería, ¿no? Así que me pido si no me ayudan a compartiendo este video y arrobando a la gente de IOMA para ver si nos dan una respuesta concreta y ver si nos pueden solucionar esto, porque mi papá necesita mucho la medicación ya que esto lo está deteriorando bastante. Muchas gracias.